Música Un llamado muy importante a lo que es tener cuidado en la quema de ahora sí que en este caso de basuras que a veces esto más ocurre en comunidades que por ahí están quemando basura y pues a veces el fuego se prolonga y pues agarra parte del cerro entonces esto es muy importante que tengan cuidado al hacer esta actividad también por ahí en la quema controlada son los predios pues también hay que tener mucho cuidado Música Ayudemos en el programa de reforestación sea con material o sea con ayuda humana pero vamos a incurrir y estamos en toda la disposición para nosotros ayudar a nuestro municipio hermano, vecino entonces es una actividad que implica pues un esfuerzo y pues vamos a salir adelante espero y antemano agradezco a todos los que andan ahí en ese momento y pues tal vez nos tocará poco después colaborar en este programa de reforestación Música Las emisiones de humo pues están afectando en nuestra respiración y entonces también pues también es importante ese equilibrio que anteriormente les he mencionado de convivir con el medio ambiente pero a veces estas cosas son las que nos afectan pero realmente es muy importante saber cómo poder nosotros tratar de hacer minorar estos problemas Música